Saludos gente, estamos en Fortnite en Salva del Mundo y hoy vamos a hacer una selección de cuáles son los trotamundos más útiles para mi, cuáles son los que más me gustan, me fijaré tanto para tenerlos como el principal como para tenerlos como apoyo o táctico y bueno, pues vamos a ir haciéndolos en grupos, haremos un total de 9 yo creo y de ahí escogeremos pues los 3 para mi imprescindibles Vamos ya con este primer grupo de trotamundos, comenzaremos por la montaraz Betelgeuse, la río agente de campo y el armíguero sureño, ya que los 3 tienen bonificaciones para las pistolas y entre comillas son algo similares y bueno, ya sabéis que si con otro trotamundo os tiráis más subclase que estos 3 héroes, pues tendréis más características, bonificaciones y ventajas y lo podremos sustituir como es el cajo, el cajo no, el caso del montaraz tiro fijo que podremos sustituir por la Betelgeuse sin ningún problema porque solo cambia la skin de estos 2 aún no tenemos ningún otro héroe que tenga esta misma subclase, pero bueno, si los hay en un futuro pues lo mismo así que bueno, vamos a ir hablando de ellos uno a uno y luego decidimos con cual me quedaría yo Comenzamos por el montaraz Betelgeuse que tiene como habilidades carga antimaterial, osito y cambio de fase el cambio de fase está bastante bien ya que nos lo deja acumular hasta 5 veces y cuando lo usamos pues regeneramos escudo y además nos quita dolencias, lo cual está super top y luego se centra sobre todo este héroe en las armas, nos da tanto índice de crítico como daño crítico, como daño en general para las pistolas, lo cual nos viene super bien para movernos por el cambio de batalla tanquear un poquito con la regeneración que tenemos de escudo y además haciendo mucho daño con las pistolas y moviéndonos continuamente con los cambios de fase, me es un héroe que me gusta mucho, vamos a ver que bonificaciones tiene tiene de apoyo que se llama disparo desde la cadera y nos aumenta el daño de pistolas un 24% y no tiene nada de táctico vamos ya con la río agente de campo que como habilidades tiene impacto sísmico, cambio de fase y osito el osito tiene aquí un par de mejoras, tanto 5 segundos el tiempo como que hace 25 más por ciento de daño durante los primeros 5 segundos de su utilización luego tiene para cambios de fase también algunas mejoras como que nos aumenta el daño de las pistolas cuando finaliza el cambio de fase un 50% durante 4 segundos se reduce el tiempo de recarga de los cambios de fase en 3 segundos y luego tras matar a 3 enemigos en 10 segundos después de usar el cambio de fase pues recuperaríamos esa carga que acabamos de usar lo cual son bastante buenas para lo mismo que el anterior héroe movernos por el campo de batalla, este no tanquea tanto pero bueno, podemos movernos, podemos tirar ositos que hacen bastante más daño y tenemos el cañón de fase que ya sabéis que nos genera una bola de energía que atraviesa a los enemigos y que la podemos lanzar después de usar cada cambio de fase o sea que está bastante bien, además también nos aumenta el índice de crítico de las pistolas lo cual siempre es de agradecer y bueno, pues vamos a ver ya sus bonificaciones que tenemos por aquí que tiene de apoyo que nos aumenta el índice de crítico y en táctica pues que la postura sombría aumenta la velocidad de movimiento un 20% durante 5 segundos y por último vamos con el armíguero sureño que tiene torre de descargas osito y cambio de fase tiene varias ventajas para las habilidades como es electricidad estática que hace más daño a las torres de descargas y además también tiene condensador si no me equivoco que aumenta un segundo la duración de la torre de descargas y tiene mecanismo artificioso para los hitos que nos aumenta la cadencia un 50% luego tiene varias ventajas que se centran en las pistolitas como aumenta la capacidad de munición de las pistolas aumenta su índice de crítico y además después de usar cambio de fase pues hacemos un 50% de daño más durante 4 segundos que oye, se agradece cuando estás moviéndote por el campo de batalla pues disparando y usando cambios de fase así que bueno, vamos a ver tiene algo característico este señor que cuando usa sus llamitas cuando tenemos fragmento de llama pues consigues munición y puedes recargarte o sea, eso llevaríamos más al apartado de farmear más que el de ataque como serían estos tres héroes y vemos ya sus bonificaciones tenemos de apoyo festival de balas que un 20% de prioridad adicional de encontrar un doble de munición y tenemos en táctico llamas munición imposible que ahora los fragmentos de llama sueltan munición y oye, se agradece pues para llevar en cualquier otro héroe y si necesitas munición para farmear pues lo pones y lo recuperas así que bueno, vamos a dejar ya estos tres y decimos cuál para mí es el más interesante o el que yo me quedaría como alguno ya habrá supuesto mi preferido es el montaraz en este caso nuestra compañera Vittelges ya que a mí me da pues mucha seguridad ir por el campo de batalla con ella haciendo cambios de fase pues teniendo nuestra regeneración de escudo y reventando con nuestras pistolas sabéis que me gusta mucho usar pistolas y para mí es la más top y la llevo acompañada siempre o casi siempre del amigo pues soldado de calavera Jones y que nos aumenta el multiplicador de daño en la cabeza cuadra más a distancia un 27% y luego le pongo pues al carburo para que nos sumente la duración del osito pues durante 5 segunditos y yo bueno, así es como suelo llevar a esta señorita así que venga, vamos ya con otro grupo este sería el segundo grupo digamos los héroes para ir a farmear que estaría en el Blue Thunder que es un trotamundos descubridor tendríamos al ariete CA que es un subclase ariete y teníamos un explorador de reconocimiento en este caso a la compañera Jess así que bueno, estos serían los héroes que yo recomendaría para ir a farmear en general podríamos poner aquí en vez del explorador de reconocimiento al vanguardia pero el vanguardia también tiene cositas ya más ofensivas estos tres se centran básicamente en el farmeo entonces bueno, yo creo que es mejor selección vamos a ir uno por uno y vemos con cuál me quedo yo comenzamos con el Blue Thunder que tiene como habilidades pues osito carga antimaterial y cambio de fase no tiene ninguna ventaja que se le aplique y vamos a centrarnos ya en lo que es fuerte este señor que bueno, básicamente es en el picotear y tiene un pico muy fuerte que durante concentración reventamos un montón las estructuras tiene agudeza visual que podemos ver pues los contenedores a tres casillas de distancia lo cual está súper bien para poder lutear todo lo que podamos por el mapa conseguir un montón de materiales y además de las armas que consigamos podemos utilizarlas o reciclarlas y conseguir más materiales aún cual es una habilidad muy 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 buena y muy útil y luego tiene aquí una cosita que se llama llama diamante y como tenemos tanta fuerza en el pico podemos picar las llamas por nosotros mismos sin necesidad de ayuda y nos va a aumentar pues un 50% la cantidad de materiales de construcción y grites de fabricación de la llama botín y lo más importante que nos suelta cristales y duplica la cantidad de minerales que aparecen cuando la llama botín es destruida por completo nosotros la vamos a poder destruir por completo por nosotros mismos y vamos a conseguir pues un montón de recursos superiores a los del mapa en el que estemos si estamos en un mapa en el que estamos consiguiendo ya mala quita pues seguramente nos dé algo de oxidiana algo de pizca sombra y esas cosas así que bueno aquí veis un poquillo como es sobre todo centrarnos en que tiene la agudeza visual la llama diamante y que picamos bastante rápido y bueno vamos a ver sus bonificaciones tiene de apoyo a pico y pala que nos aumenta el daño de la herramienta de recolución un 24% no nos dice nada de que no es compatible con la pico y pala en ventaja porque lo tiene este héroe así que quizá podríamos ponerlo de apoyo pero no tengo la seguridad de que se sume o no para picar aún más rápido pero bueno sería endiablado pero bueno ya os digo aquí no especifica nada pero hay una ventaja que se llama exactamente igual a pico y pala en el propio héroe y normalmente cuando las ventajas son así pues no son acumulables aquí al no decirlo pues quizá sí así que oye es bueno de probar vamos ya con el ariete CA que lo tenemos por aquí se centra sobre todo y mayormente en la carga antimaterial aunque también tiene osito y cambio de fase pero lo bueno de este señor es lo rápido que se recarga el golpe con la carga antimaterial y lo que recorre recorre creo que es una coma cinco casillas que es una auténtica barbaridad podemos estar rompiendo todo el mapa y consiguiendo un montonazo de materiales súper rápido también nos da bonificaciones al daño para hacerle más daño a los enemigos pero bueno no creo que sea lo más relevante aunque podamos empujar a los enemigos y hacerles algo de más daño lo relevante de este señor es lo rápido que recarga la carga antimaterial y lo que recorre entonces podemos ir reventando cada no sé creo que son cinco segundos o cada menos aún pues tirar una carga antimaterial y reventar pues tres cuatro coches del tirón o reventar un edificio en nada de tiempo vamos a ver ya sus bonificaciones que tiene apoyo pegada que aumenta el daño de impacto de las armas conduentes un 12% lo cual está muy bien y tenemos en táctica que ahora la embestida de toro daña los edificios que no son aliados así que bueno para limpiar zonas y eso también viene bastante bien el poner esta esta bonificación táctica pero sobre todo el apoyo es la que me parece más interesante y por último vamos por la exploradora del conocimiento Jess que es un héroe que se utiliza muy similar al Bloodfinder sustituiríamos la torre de descargas por el osito que esta chiquilla tiene torre de descargas y además tiene una ventaja que mejora la torre de descargas que es la matriz de imposibilidad y luego pues tenemos que pica un pelín más rápido que el Bloodfinder ya que tiene alguna ventaja más de concentración máxima que además de darnos pues más resistencia al daño pues también nos da un daño adicional para el pico que picamos más rápido que el Bloodfinder el problema que no tenemos llama diamante para poder conseguir esa cantidad de recursos que está bastante bien y luego pues tenemos que la agudeza visual es muy similar a la del Bloodfinder y podemos ver los contenedores y todo eso por eso os digo que realmente sí que picamos más rápido que los demás héroes es la Dotamundos que más rápido pica que más rompido rompe los objetos pero al final pues no sé si compensará vamos a ver sus bonificaciones que tienen apoyo Encuentra Botín que nos da un 6% de prioridad adicional de Encuentra Botín lo cual no está nada mal y no nos dice nada de que no sea compatible con las propias ventajas que tienen los héroes así que oye es bastante interesante de poner pues ya visto los tres héroes yo me quedaría con el compañero Bloodfinder porque la cantidad de recursos que te dan las llamas es bestial cuando tienes la llama diamante y consigues recursos súper caros muy pronto ya si estás en niveles como estamos yo ahora que es nivel 100 y eso seguramente ya preferiría el ariete pero cuando estamos empezando a jugar o estamos en medio del juego o no estamos entre mapas pues yo diría que el Bloodfinder es el más útil porque podemos farmear un montonazo de cosas caras que en ese momento no son accesibles para nosotros así que oye viene bastante bien yo normalmente le llevo pues a la Montrath admite el dinero de apoyo para que nos aumente el dinero de las pistolas un 24% y suelo llevar el carburo de táctico para que nos dé 5 segundos pero si lo quisiéramos de puro farmeo podríamos poner aquí a la exploradora de fase que la teníamos por aquí que ya la hemos visto aquí la tenemos para aumentar la probabilidad de doble botín otro 6% lo cual ya es una maravilla y podríamos ponerle aquí por ejemplo a las Migrosureños si lo tenemos por aquí y así pues también podemos conseguir munición de las llamas que abramos y ya sería pues un combo muy farmeador y completo así que bueno vamos ya con el siguiente grupito vamos ya con el último grupo que serían los más defensivos y tenemos la subclase de recuperador tenemos los abrecaminos y tenemos los pioneros así que bueno vamos a ir viendo uno por uno y ver con cual me quedo yo como podéis ver la abrecaminos no la tengo subida yo pero realmente viendo sus ventajas es muy buena que las vamos a ver ahora así que bueno aquí luego ya decidiré pero esta voy a estar un poquito así en duda porque no la he usado entonces no tengo pues la experiencia de haberla probado para saber lo buena que es así que disculpadme pero bueno vamos a ir viendo uno por uno comenzamos por el recuperador celtiño que es de su clase recuperador y bueno tiene osito torre de descargas y carga antimaterial la carga antimaterial pues bueno la tenemos ahí residual no tiene ninguna ventaja que la mejore pero bueno ya sabéis que ahora con los antidisturbios pues nunca viene mal tener una buena carga antimaterial derribarlos y reventarlos pero lo que se centra este héroe sobre todo pues tanto en el osito como en la torre de descargas además tiene una ventaja que cada 60 asesinatos conseguimos un fragmento de carga extra lo cual viene bastante bien y tranquilidad porque 60 parece mucho pero con este tío con su osito y con su torre de descargas pues los conseguirás bastante rápido nos aumenta la duración de los osito en 5 segundos con oso marchoso pero es que además tiene aquí otra bonificación que se llama belicoso que nos aumenta el de infligido por el 25% y la duración en otros 5 segundos estamos hablando de 25 segundos cada oso que es una auténtica barbaridad además de que los osos tienen mirada intensa que metemos los rayitos y meten muchísimo y además también nos mejora un montón pues la torre de descargas tenemos que tenemos para golpear a 7 objetivos adicionales tenemos que los enemigos alcanzados por la torre de descarga reciben un 110% más del daño tenemos otro que sube el voltaje que nos aumenta un 33% más del daño a la torre de descarga es una barbaridad el daño que tiene este señor es un héroe que está usando mucha gente porque es normal porque va bastante bien y para defender ya sean tus escudos o en ciertas misiones en muchas situaciones es perfecto así que bueno haciendo pasillos y eso es una auténtica locura así que bueno vamos a ver sus bonificaciones tiene de apoyo energizado que aumenta el daño energético un 20% y tenemos en táctico mirada intensa que ahora el osito dispara rayos por los ojos que inflige 22 de daño energético de base son dos bonificaciones muy buenas el energizado lo puedes usar en multitud de héroes o si llevas armas de energía o cosas así y viene muy bien es muy bueno tenerla y la táctica pues bueno yo suelo preferir que dure un poquito más el osito pero en su defecto usaría esta porque mete bastante los rayitos por los ojos del osete vamos ya con el abre caminos buz que como el anterior también tiene osito torre de descargas y carga antimaterial y se centra sobre todo en la torre de descargas y en el osito así que bueno vemos por aquí que tiene condensador y super condensador que nos aumentan dos segundos en total la duración de la torre de descargas tiene que el osito aumenta en cuatro casillas la distancia a la que golpea a los enemigos lo cual está muy bien tenemos parsimonioso que ralentiza la velocidad de ataque de movimiento de los enemigos que dañan un 30% ante seis segundos rayo bifurcado que podemos dar hasta siete objetivos adicionales tenemos por aquí matriz de imposibilidad que aumenta la evolución del enfriamiento del osito y de la torre de descargas un 50% al usar un fragmento de carga y luego tenemos electrochoque que la torre de descargas inflige un 160% del daño de impacto adicional lo cual está bastante bien el problema que tiene esta heroína es que no tiene forma de regenerar cargas para poder tener mejor enfriamiento cuando usamos la matriz de imposibilidad pero bueno las tendríamos que farmear por el mapa y luego usarlo yo creo que es un héroe que puede ir muy bien ya os digo que no lo he probado entonces no sé quizás seguramente vaya mejor el recuperador porque tiene los rayitos y esas cosas que mejoran mucho el osito pero la torre de descarga está bastante rota y esta señorita pues la tiene bastante subida así que bueno vamos a ver ya sus bonificaciones que tiene apoyo que valga la pena comenta el daño de golpes críticos con pistolas en 35% y en táctica se toca arrastrado tenemos señuelo que inflige daño prolongado a los enemigos en un rayo de atracción lo cual está muy bien para los constructores y bueno vamos ya con el siguiente y por último vamos con la pionera queen que como los dos anteriores tiene torre de descargas osito y carga antimaterial y se centra sobre todo pues en el osito y la torre de descargas en este caso se centra bastante en la duración ya que nos da oso marchoso que nos da 5 segundos paloso tenemos condensador y supercondensador que nos da 2 segunditos más para la torre de descargas parsimonioso que el osito ralentiza la velocidad de ataque y el movimiento de los enemigos y daño en 30% 36 segundos matriz de imposibilidad como tenía la anterior que nos somete a la evolución del enfriamiento del osito si tenemos y de la torre de descarga si tenemos fragmentos de carga cosa que tampoco tiene la chiquilla para poder generar por sí misma tiene que ir luteándolos por el mapa y tenemos mecanismo artificioso que comenta la cadencia de fuego del osito un 50% está bastante bien yo la he probado y sobre todo porque también tiene esta habilidad que se llama a donde vamos necesitamos carreteras y cuando estás en tu base pensando que estos héroes son más para defender pues tanto tus bases tus escudos tus defensas de escudo o en ciertas misiones cuando estás en tu base protegiendo pues nos podemos mover un 15% más rápido al estar por suelos construidos por jugadores lo cual nos da bastante movilidad dentro de la defensa y tiene bastante mejorado pues el osito y la torre así que bueno vamos a ver ya su bonificación que está aquí en táctica donde vamos necesitamos carreteras que nos aumenta la velocidad de movimiento un 10% al estar en suelos construidos por jugadores y no tiene nada de apoyo con el que yo me quedo es con el recuperador ya que metiéndole a la maestra de los shurikens para que nos aumente el daño de habilidad y aumentar el osito otros 5 segundos entre la torre de descargas y los ositos revientas todo con los rayos y con todo y además que sus bonificaciones son muy buenas o sea que no hay no tengo muchas dudas de que este señor pues revienta muchísimo y ese con el que yo me quedo antes de terminar hacer mención especial a la yes lanzo osito que a mi es un héroe que me encanta y aparte cuando uso fusiles de tirador pues me encanta usarla ya que nos aumenta la cadencia de fuego de fusiles de tirador un 35% y además tiene varias bonificaciones cuando damos en cabecitas como por ejemplo manejo preciso que al necesitar un disparo a la cabeza aumenta tu velocidad de la próxima recarga un 7% y un máximo de un 35% dependiendo los disparos a la cabeza que hagas antes de recargar cual para los francotiradores viene muy bien porque bueno las cabecitas son relativamente fáciles y luego también tiene otro por aquí que afecta a las cabezas que cada 15 asesinatos con un disparo a la cabeza se consigue un fragmento de carga adicional o sea que viene súper bien además tiene muy potenciado el osito tiene osito cambio de fase y carga antimaterial y el osito lo tiene muy potenciado ya que tenemos la mirada intensa tenemos por aquí que aumenta el daño infligido por osito un 25% y la duración en 5 segundos además creo que tenía otro por aquí que nos aumenta el oso marchoso que nos aumenta la duración del osito en 5 segundos o sea que tenemos la duración muy alta y además yo en táctico le voy a poner otras 5 segundos adicionales con lo cual vamos a tener el oso ahí para aburrir y bueno y luego tenemos así para el carredor de fase que nos aumenta la bonificación de velocidad de movimiento de cambio de fase durante 3 segundos o sea que nos moveremos super rápido después del cambio de fase a mi es un héroe que me encanta y que recomiendo y tenemos en bonificaciones pues que tiene disparo certero que nos da un 70% de año crítico con fusil de tirador o sea yo es un héroe que no hay otro o sea el ayes lanzosito es la única que hay de esta subclase y es muy recomendable y le podría poner por ejemplo pues lo que os digo aquí le pondría de táctico al carburo para que nos dé 5 segundos adicionales que es totalmente compatible con ella y luego pues para mejorar un poquito ese osito ya que no hay ninguna ventaja así que afecte directamente a los fusiles de tirador excepto la que tiene la propia yes lanzosito así que bueno le pondría esto para mejorar aún más nuestro oso si cabe ya sabéis que tiene rayos y todo esto y es una auténtica maravilla vamos a dejarlo por aquí y decir que bueno los que he seleccionado como por ejemplo montaraz con río agente de campo y con el armíguero pues yo me gustan los 3 vale no es que diga pues me quedo con la montaraz y estos 2 son malísimos no no los 3 son muy buenos y por eso los puse ahí y yo me quedo con el que más me gusta para mi forma de jugar o mi modo de moverme vale así que bueno cada uno tendrá los suyos dejadme en comentarios vuestras opiniones cuáles preferiríais vosotros que 3 o 4 total mundos son vuestros preferidos y bueno ya os digo me quedaría con la montaraz me quedaría con el descubridor aunque muy muy emparejado con el ariete digamos que en las misiones que estoy yo actualmente preferiría el ariete pero cuando empiezas a jugar o estás en mitad del juego entre mapas y eso yo creo que el world finder cualquier descubridor vamos es súper importante el recuperador está muy rotito está con la torre de descarga así con el osito reventando además que tiene bonificaciones muy buenas para luego utilizar tú en otros héroes y ya como mención especial y como capricho personal que me encanta la yes lanza ositos y bueno pues así vamos a dejarlo espero que os haya gustado o que al menos os haya sido algo instructivo y si es así dale like y nos vemos en el próximo un próximo un próximo